Música Canta la raza, raza de bronce, raza jarocha Que el sol quemó A los que sufren, a los que lloran A los que esperan, les canto yo Alma de jarocha que nació Morena Talle que se mueve con baile De hamaca Carnes perfumadas con besos De arena, tardes que semejan Paisajes de lata Boca donde llora, la fecha valiente De una raza entera, llena de amargura Alma de jarocha que nació Valiente Para sufrir toda su desventura Para sufrir toda su desventura Música 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 Música